Voy a buscarme un cariño que no se parezca el tuyo pa' poder olvidarte Ay para no dejarte, que tu acabes conmigo y si algún día yo te logro olvidar Que nunca más me acuerde yo de ti, no te aconsejo que vuelvas a mi Porque hasta te podría causar un mal, no te aconsejo que vuelvas a mi Porque hasta te podría causar un mal Yo siento mucho dolor al decirte muchas cosas pero son razones Que suele tener un hombre para cambiar de amor Y lo mejor de todo es terminar, quizás tú misma me halles la razón Si entre los dos nunca existió el amor, dejémonos de tanta falsedad Si entre los dos nunca existió el amor, dejémonos de tanta falsedad ¡Claro! ¡Sanga! A que entonces un funeral, pa' que entierres mi cariño donde tú lo quieras Porque de todas maneras, yo te voy a olvidar Y una leyenda le puedes dejar, en la que digas sin tener temor Que en este sitio se quedó un amor, que se acabó por tanta falsedad Que en este sitio se quedó un amor, que se acabó por tanta falsedad Una leyenda le puedes dejar, en la que digas sin tener temor Que en este sitio se quedó un amor, que se acabó por tanta falsedad Que en este sitio se quedó un amor, que se acabó por tanta falsedad